Hola, soy Fernando González, presidente de la Asociación de Concentración Solar de Potencia. Quería felicitar a todo el equipo de ACERA en este nuevo aniversario. El rol que ha cumplido ACERA en la transformación del sector eléctrico chileno, fomentando el desarrollo de energías renovables, ha sido clave. Pero aún tenemos muchos desafíos hacia adelante, sobre todo lograr la carbono neutralidad para el año 2050. Y en eso estamos confiados en que el rol de ACERA va a continuar siendo clave en acelerar la transición energética y sobre todo en liderar una reactivación sostenible una vez que terminemos esta pandemia. Así que desde aquí, mis más afectuosos saludos al equipo ACERA y muchas felicidades. ¡Gracias!